de influencia, se pagó por una obra realizada totalmente, no son mis palabras, son las palabras de las integrantes del tribunal, no hubo recaudación paralela y no es el hecho que fue juzgado, no versó sobre esto el juicio. Yo como periodista aprendo, porque nos ponían caso de recaudación paralela, ponían, y eso ni siquiera existió como hecho que estuvo siendo analizado en este juicio. Aprendamos también todos, ¿verdad? Y también dijo al final, no se ven los presupuestos de la punibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Inocencia. Yo agradezco porque sufrimos, pasamos mal, a mí los bancos me cerramos mis cuentas al día siguiente de ser imputado, se suele decir que la imputación no produce agravios, sin embargo uno se vuelve casi un paria, hay que entender eso, la ciudadanía que está mirando tiene que saber que no es fácil someterse a la justicia en Paraguay, pero también es bueno defenderse y demostrar como demostramos acá nuestra inocencia. Y por último, un mensaje para aquellos que están incursionando en política. Es un desafío duro, difícil, muchos van a ser perseguidos justamente por osar discutir el poder a los que tienen el poder hace años. Pero bueno, eso habrá que evaluar si vale o no la pena. En mi caso, yo me siento bien porque ahora me voy a mi familia a disfrutar de la paz que busqué estos seis meses y agradezco enormemente a la justicia paraguaya, que en estos casos yo creo que nos demuestra que puede funcionar bien. No está todo perdido. Se puede venir, se puede responder y se puede salir absuelto cuando uno es realmente inocente. Es lo único que puedo decirles, hermanos queridos, y ya hablaremos después más tranquilos y analizaremos ya más social y políticamente. Pero jurídicamente, hoy un tribunal especializado dijo, no existió dolo, Mario y las otras personas acusadas son inocentes. Gracias. No, no, no. Yo estoy retirado de la política. Pero sí voy a ayudar mucho a gente joven como mi abogado que quiere ser diputado, entonces voy a hacer campaña por él. Gracias. Bueno, lo manifestaba por Mario Ferreiro y vamos a convocar al abogado Guillermo Ferreiro por una cuestión puntual después de este abrazo con Mario Ferreiro. El tribunal de sentencia dijo al final, doctor, algo muy importante. ¿Se puede susumir esto en mal desempeño de funciones por parte del Ministerio Público? ¿Analizarán una acusación ante el jurado? Si ustedes escucharon toda la fundamentación, fue una paliza al Ministerio Público. No hace falta ser ni abogado. No reuniste ningún elemento, no investigaste nada, no describiste los hechos. Esto fue un apriete. Hay que llamar las cosas por su nombre. Esto fue un apriete y además estamos en condiciones de demostrarlo. Certeza negativa. Los hechos no ocurrieron, las obras estaban. Había por lo menos cuatro o cinco formas de corroborar para empezar a ir a verlas. El Ministerio Público no fue ni a ver las obras. Así que, certeza negativa. Los hechos no ocurrieron. Esto fue todo manipulado. Sí. Para con el solo fin de sacarlo de la intendencia, señor Mario Ferreiro. Así es, por supuesto. Muéstrame otra causa que con una captura de pantalla te den un orden de allanamiento de un domicilio particular. Sin ver el teléfono dieron una... Y hoy demostramos que no existía ese grupo. Está todo dicho. La sentencia habla por sí sola. El análisis político es lo que venimos diciendo hace 15 años. La fiscalía es un garrote de la delincuencia en este país. Gracias. Gracias, doctor. Felicidades. Gracias. Bien, Carlos Ortega. De esta manera celebran la decisión del tribunal. Quedaron todos absueltos. Mario Ferreiro, el ex intendente de la ciudad de Asunción. También otros acusados dentro de lo que habíamos conocido como caja paralela dentro de la administración municipal. Ya vamos a estar con otros detalles también de lo que ha sido la lectura de esta.